hola chicos cómo están muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal yo soy coleccionista minos y la verdad que les agradezco por haber ingresado nuevamente a mi espacio personal donde constantemente estoy publicando diversos vídeos sobre los diversas colecciones que existen y que están que están saliendo poco a poco no solamente en el mercado peruano sino también en el mercado internacional hoy como habrán visto en el título del vídeo tenemos una un álbum muy importante creo que es uno de los mejores álbumes que ha salido no tiene nada que envidiarle al producto peruano de navarrete de los caballeros de aco es un producto de méxico lamentablemente panini panini no está trabajando mucho aquí en el perú lamentablemente solamente hay una empresa que lo distribuye más no hay una digamos manini no está de manera oficial aquí en lima es lamentable no va a haber de momento el álbum de saint sella de los caballeros zodiacos en tapadura aquí de perú pero pero lo bueno lo bueno es de que hay otros países en decía llegado y ha llegado en tapadura yo ya lo había anunciado antes así que bueno no perdamos más tiempo y ya tenemos aquí el álbum de panini de los caballeros del zodiacos en en tapadura así es chicos muchas gracias quiero agradecer a mi amigo juan lópez que me ha proporcionado su álbum no es mío la verdad que yo voy a tratar de coleccionarlo y de repente también hago hago apertura extrema no lo sé de momento pero es una colección muy cara es una colección que así está digamos en tapadura el álbum completo te está saliendo más o menos a 200 soles tú puedes comprar definitivamente un paquetón el paquetón de 50 sobres 5 por 5 25 250 posiblemente trates de llenarlo pero lamentablemente te van a faltar cromadas si bien es cierto panini tiene una buena cantidad de cromadas pero definitivamente va a faltar y eso es lamentable entonces vas a tener que comprar al menos un paquetón y medio lo cual te va a salir obviamente más o menos 160 soles o algo así el tapadura solo está costando realmente caro también entonces lo más recomendable es encontrar un vendedor que te proporcione el álbum tapadura o el tapa simple y luego comprar poco a poco los las figuras o los sobres esta colección es de méxico no es peruana no va a venir a perú de momento posiblemente si es que llega voy a anunciarlo en el canal pero lamentablemente no es así entonces de momento lo que tenemos es de méxico al menos en latino tenemos de méxico y tenemos de chile también mostré una vez uno de brasil pero obviamente estaba con el idioma portugués entonces aquí tenemos la versión mexicana que también ha venido ha venido bueno obviamente con el tema de la reventa pero sí creo que vale la pena conseguirlo si tienes un excedente de dinero de 200 soles puedes conseguirlo y puedes tener esta colección preciosa de la mano de los amigos de panini así que muy bonito esto realmente como podrán ver panini tiene una gran calidad por ejemplo aquí tenemos en la portada tenemos a obviamente al patriarca a los caballeros dorados y a los caballeros de atena que son los caballeros de dorados que es la saga principal en donde trata la historia al menos la primera parte de este álbum quiere decir que va a haber un álbum adicional efectivamente van panini va a sacar otro álbum todavía perú no es un buen mercado hay un problema de licencias así que por eso es que panini no está llegando de manera oficial a perú es lamentable pero eso es ese es el panorama que se tiene ahora seguimos avanzando y vamos a mostrar el álbum totalmente lleno que como lo digo lo vamos a mostrar en exclusiva para el canal gracias a un amigo y un suscriptor aquí tenemos por ejemplo un pequeño gráfico de las 12 casas que la verdad que me encanta con la figura de atena en la parte final muy bonito el álbum tapadura creo que realmente es una colección preciosa como le digo si ustedes pueden coleccionarlo lo felicitaría porque es una gran colección álbum de estampas aquí tenemos las primeras figuras que es un mini póster con seis figuras de la primera tapa la verdad que este pequeño mini póster es muy bonito vemos también que panini tiene los bordes blancos en las figuras puesto que panini es la única empresa autorizada para utilizar este tipo de bordes los demás editoriales los utilizan con otros acabados vale decir por ejemplo en navarrete que utiliza un borde de otro color pero panini es el único que tiene la licencia para el blanco ojo con ese detalle realmente también de todas maneras navarrete no tiene nada que envidiarle tiene un muy buen buen material pero también destaca por el de estos tipos de detalles muy bonito realmente y vamos a seguir avanzando rápidamente vienen por ejemplo aquí tenemos la primera página dice atena y el santuario muy bonito realmente este detalle esta es una figura cromada que la pueden encontrar también en los sobres tenemos un poquito de la historia de saori kido dice es una chica de 13 años chicos altura 155 peso 44 kilos fecha nacimiento primero de septiembre su signo del virgo grupo sanguíneo a tenemos un poquito también acá caballeros de bronce se dice estamos con saori con pegaso tatsumi que es el protector de saori verdad y las y la pequeña saori que está en una figura traslúcida que este este álbum se caracteriza porque tiene figuras normales traslúcida y cromadas como vamos a ver aquí creo que también hay otro tipo creo que son más de más de cuatro estilos de figuras así que vamos a seguir avanzando y vamos a verla porque ésta también es otro tipo de cromada que es digamos el escudo de pegaso entonces tenemos por ejemplo aquí dos tipos ya se son cromadas traslúcidas y las figuras normales que forman puzzle o pequeños rompecabezas no que en este caso tenemos por ejemplo a sella el caballero de pegaso realmente es impresionante el trabajo que ha hecho panini vamos a subir un poquito más para ver mejor el álbum puesto que aquí lo tenemos las figuras más importantes por ejemplo creo que para mí también se destaca por eso tiene muy buen acabado y aquí lo podemos ver en este álbum seguimos pasando un poco vamos a obviamente vamos a tener aquí los caballeros de bronce los más importantes obviamente los cinco más importantes pero también vamos a tener los otros vamos a ver esto por ejemplo shirio el caballero de dragón que está aquí reflejado con su armadura y con su escudo este escudo obviamente se encuentra en la caja para el mando en el pandora box creo que le llaman que es la caja en donde está la armadura entonces ahí lo tenemos claramente el escudo de dragón su técnica más importante es decir es el caballero que mejor domina es su poder interior dice y sus ataques son demoledores muy bien entonces aquí tenemos también un poquito de shirio del dragón yo el caballero de cisne aquí también está muy bonito realmente el álbum como podrán ver los chicos aquí lo tenemos en exclusiva para todos ustedes y voy a tratar de mostrar todas las figuras en con gran detalle este vídeo va a salir de todas maneras en hd así que espero que lo disfruten y puedan regalarme un like para seguir avanzando y seguir trayendo este tipo de colecciones al canal las figuras de panini y las traslúcidas son completas no son troqueladas como podrán ver pero también tiene un bonito detalle aquí también está el escudo y tenemos un poco de yoga de repente ustedes pueden verlo acá dice la madre de yoga murió al hundirse el barco en el que viajaba desde rusia a japón y permanece congelado en su interior yoga suele llevar rosas a su tumba para lo que debe atravesar el hielo entonces tenemos un poquito también de la historia de yoga muy interesante realmente el álbum que sacó panini en el año 2018 este es un álbum que es una segunda edición en realidad creo que la otra edición salió en el año hace 11 años tal vez de 1997 y ahora salió una remasterización que este álbum que ha salido en el 2018 que lo tenemos aquí son el caballero de andrómeda tenemos también acá algunos detalles dice caballero de andrómeda y tiene bastante descripción de él john tiene también 13 años es signo virgo entrenó en la isla de andrómeda técnicas de combate tormenta nebular ventisca nebular onda de trueno cadena nebular creo que la más fuerte es tormenta nebular verdad y aquí tenemos también la figura traslúcida y el escudo muy bonito también el diseño de john de andrómeda y aquí tenemos obviamente no podía faltar el caballero de bronce más fuerte ustedes saben que el caballero de bronce más fuerte es icky el caballero de fénix que obviamente creo que es el primer portador de la armadura de fénix puesto que nadie tenía el suficiente poder para poder el suficiente poder o el suficiente cosmo para poder llevar la armadura de fénix y él fue el primero y la verdad que un digno caballero que luego se suma porque al principio era obviamente un enemigo pero se suma y fue una muy buena adquisición para los caballeros él tiene también una cromada especial la verdad que aquí lo pueden ver a ver vamos a ver que se enfoque un poco la verdad que estoy estoy está fallando un poquito el autofoco pero la figura de icky está impresionante y es impresionante y que es un caballero más es el caballero más poderoso pero de carácter difícil dice aquí lo ha puesto así y la verdad que icky tiene 15 años es el hermano solamente es el hermano de john que fue él en su reemplazo a la isla de la muerte creo que es muy bonito este álbum y lo tenemos aquí ahora no podían faltar también los otros caballeros dicen los demás caballeros de bronce tenemos a jabú del unicornio sí el caballero de unicornio aquí tenemos a jeky el oso y chile hidra y van el caballero de león menor y también tenemos acá a casio y a china china es la caballera bueno no la caballero de ofiuco y obviamente que casio es prácticamente su compañero y su guardián verdad y aquí lo tenemos también en este apartado que no podía faltar también este en esta colección el poder de las armaduras un poquito nos habla a que acá sí me parece algo raro mencionan el poder de las armaduras sin embargo también sale el caballero negro el caballero de pegaso negro el caballero de pegaso las armaduras solamente de bronce la armadura de sagitario la moda dorada cuando sella la utiliza y la armadura de odin creo que también hace un poco mención a las armaduras que utilizó sella a lo largo de digamos de las dos primeras sagas obviamente aquí no fue acá falta la este álbum solamente comprenden la saga de los 12 caballeros dorados y la saga de asgard entonces vamos a seguir avanzando y se técnicas de lucha de los caballeros acá bueno que está shaina en una en una cromada está también fénix dice y que consigue derribar a los caballeros de andrómeda cisne y dragón utilizando su técnica del vuelo del fénix este también habla del sacrificio que hace shon shiryu perdón shiryu contra argol de perseo y aquí tenemos a andrómeda luchando contra piscis verdad una batalla muy fuerte y acá dice la técnica los caballeros de oro de virgo interesante el 6 samsara creo que era que aquí también se ve reflejado la técnica poderosa del caballero de virgo uno de los más fuertes realmente de las 12 de las 12 casas a ver los cinco caballeros obviamente aquí más imágenes de los cinco obviamente los cinco guardianes directos de atena sella obviamente a la cabeza el anime en realidad se llama saint sella o el santo sella pero aquí en latinoamérica lo llamamos como los caballeros del zodiaco y fue muy fue un anime muy importante en la década de los 90 y que hasta ahora tiene tiene realmente miles de seguidores yo creo que si millones de seguidores en todo el mundo los caballeros negros es una saga muy importante en donde fénix aparece como un enemigo como un antagonista aparece en el torneo galáctico y se roba la armadura de sagitario y ahí comienza la saga de los caballeros negros que termina obviamente en la disculpa que tiene fénix hacia los demás muy interesante eso y aquí lo tenemos también reflejado en este álbum los caballeros de plata también este creo que es es un personaje de relleno pero aparece aquí dócrates que la verdad que creo que fue uno de los antagonistas más importantes que tuvieron en esta saga que incluso aquí también aparece verdad miren se lleva a atena acá también aparece el caballero de cristal que es el maestro de yoga y un poquito más de la historia de esto el caballero de plata 2 también miren aquí está otra parte de la saga cuando sella utiliza la primera vez que utiliza la armadura de sagitario para derrotar a los caballeros esta imagen realmente me parece preciosa me parece incluso sacada del manga pero no es una imagen para el anime que la verdad que le ha salido muy bien acá tenemos algunos de los caballeros de plata por ejemplo algeti algeti de hércules y acá sirius de el caballero de plata de can mayor muy interesante también y aquí viene ya la saga de los caballeros de oro como podrán ver creo que no se ve muy bien vamos a bajarle vamos a elevar un poquito la cámara ajá creo que dice de mejor los caballeros de oro dice uno tenemos acá atena con la armadura de sagitario que ya cambió la armadura de sagitario sagitario cambió en dos dos veces en esa saga y aquí tenemos por ejemplo la lucha que tiene el caballero de leo con el patriarca y luego es poseído y aquí tenemos también a shaka de virgo muy interesante solamente hay algunas escenas me parece que muy pocas figuras en este en este álbum incluso aquí mira ya dice los caballeros de oro 2 ya tenemos acá a camus de acuario máscara de muerte de cáncer y tenemos aquí el avance que van teniendo seiya y los otros hasta llegar a shura de capricornio realmente está avanzando muy rápido bien los caballeros de oro 3 ya me parece demasiado rápido no tiene muchas escenas del anime y al final saori se enfrenta a saga y digamos que lo lo derrota el mismo se rota en realidad pero aquí tenemos por ejemplo la lucha entre ellos dos y el final con los caballeros de bronce me parece este sí un mal detalle me parece que sí debió haber sido troquelado no tanto así porque se ve una gran diferencia entre la el texto y la imagen pero bueno ese es el detalle que utiliza panini se respeta no hay público para todos y en este caso panini lo ha hecho así ahora este es el gran error que tiene el álbum panini porque si panini no es infalible tiene errores y este es el error que se vio solamente creo en la edición de méxico si en la edición de méxico no sale la descripción de hilda de polaris aquí debió haber tenido una descripción con su edad un poco de su historia pero no está reflejado entonces eso también es un error que tiene en este caso el álbum de caballeros de sudaco de panini del 2018 ojo con eso aquí tenemos un poco de la historia de hilda la segunda armadura que tienen los caballeros que en realidad también es la segunda en el manga y aquí tenemos un poquito de la historia este secret que es el caballero más fuerte de los dioses guardianes de asgard aquí también por ejemplo la armadura de odin y ya rápidamente solamente es eso me parece también un poco raro es un poco corto no han profundizado mucho en la saga de asgard simplemente es esa foto y luego vienen los caballeros dorados que en este caso es aries como podemos ver son tres figuras que conforman al caballero de aries y un poquito de su descripción en la parte baja el caballero aldebarán de tauro que tiene dos figuras nada más y una y una cromada el caballero de géminis el caballero de cáncer como ustedes puedan ver aquí está el álbum no miento el álbum es bonito sí pero no es perfecto tiene también algunos errores y me parece que pudo haber sido mejor pero vamos a verlo de todas maneras ustedes van a ser los jueces déjenme sus comentarios cuál le gusta más y le gusta más el de panini o el peruano de navarrete que también tiene muy buenos elementos y que es un álbum de calidad de doco de libra milo de escorpio no vamos a profundizar mucho en esto porque definitivamente ustedes ya saben la historia hay orios de sagitario es shura de capricornio no tiene muchas imágenes en realidad es más póster y pequeñas imágenes que si son cromadas eso no lo voy a negar tiene calidad del álbum pero definitivamente me parece que hubiera desesperado más y al final nuevamente una imagen de sella un poco de publicidad si nunca está de más y viene lo que es la constelación que la verdad que me gustaría tener este fondo o esta imagen de fondo en mi canal muy pronto voy a tratar de conseguir una imagen así de fondo y obviamente viene lo que es la contratapa ahora los los álbumes de panini desde hace años tiene un elemento adicional que es un póster en la parte media en la tapa blanda viene en la parte media en la parte en la en la tapa dura no sé si ustedes han dado cuenta pero viene en este lado verdad aquí si ustedes han visto está roto porque porque se ha cortado el póster para poder mostrarlo a todos ustedes esto también viene como un adicional y voy a mostrarlo aquí para todos ustedes porque esto si ustedes compran el tapadura les va a llegar también un póster así así que definitivamente ojalá que pueda porque voy a tratar de utilizar esta imagen para la para el álbum o digamos por el vídeo pero igual quería que vean el póster completo ahora el póster en la parte de atrás tiene algo muy interesante que creo que es un plus un plus de este álbum y que viene lo que es en las 12 casas y ustedes van a tener que conseguir estas figuras para poder pegarlas aquí quiere decir que panini tiene este adicional y este dato que es muy importante tiene un póster en donde ustedes van a tener que pegar las figuras traslúcidas de los caballeros entonces si ustedes ya coleccionaron esto les ha tocado figuras y van a tener que pegarlos en este póster la verdad que precioso esto y no me quería despedir o digamos terminar este vídeo con esta parte del álbum que la verdad que me encanta esto también creo que es muy bonito y obviamente es licenciado por toy animation no sé chicos que les ha parecido el álbum este fue la revisión extrema de el álbum de panini de tapadura de los caballeros del zodiaco que la verdad que es un álbum precioso no es un álbum muy bonito que lamentablemente no está llegando a perú y no sabemos si va a llegar pero aquí lo tenemos en exclusiva y los hemos mostrado para todos ustedes quiero mandar un saludo realmente a todos los que han ingresado para ver este vídeo muchas gracias realmente por apoyarme y por seguir ingresando al canal para seguir mostrando este tipo de vídeos todos estos vídeos lo hago para ustedes y la verdad que espero que puedan agradecerme con un like si han visto este vídeo por favor regálame un like no les cuesta nada y me permite seguir avanzando y llegar a más gente quien sabe de repente si más adelante vamos a traer más que novedades en álbumes de panini de navarrete también muchas gracias los amigos navarrete por estar aquí también presentes tenemos el álbum de fondo de los caballeros de aco que definitivamente también es precioso no tiene cada creo que cada álbum tiene su encanto cada editorial tiene su tiene su forma de trabajar y estos estas figuras también están muy bonitas definitivamente también es un álbum de calidad que en este caso ha salido de perú y este es de méxico así que nada chicos espero que les haya gustado déjenme sus comentarios déjenme su poderoso like en la parte baja y ya nos estaremos viendo más adelante aquí en el canal así que esta fue la revisión ojalá que puedan compartirla denle like comenten y ya nos vemos más adelante aquí en el canal así que chau chicos nos vemos gracias y chau nos vemos chau